Pedersani en Unciata Es un lugar como un mercado porque tiene una tienda de regalos, chocolates, yerba, pan dulce, whisky, destilados, una cava con vinos y un café para comer todo el día Están sobre Mariscal López y General Vega Tienen estacionamiento propio con un patio muy lindo Todo comenzó con un jugo de naranja Podés armar tu brunch Canastita de panes Tostate francesa Y fritata que es como un omelette con queso Todo con chocolate para armar un yaoray en el estómago Tienen un buen café, que eso es importante para mí El croissant con jamón y queso aterrizó para no irse Acá tenés que pedir un bellú en cualquiera de sus presentaciones Como este caprese delicioso Por las dudas, una tremenda milanesa con puré Jugo verde para digerir Ahí dentro del lugar está Villa Cultura con varias tiendas nacionales muy buenas Las pastas también tienen su lugar Como este fettuccini en salsa rosada Los postres son lo más Red Velvet Algo tan sencillo y rico como una torta marmolada Cheesecake con frutos rojos El alfajor de la casa relleno de Oreo Y tenés que pedir la torta bombón Un lugar para venir a comer a toda hora